qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más y pues bueno en el vídeo de este momento en el del día de hoy en este vídeo que están ustedes a punto de ver pues díganse que vamos a ir con el doctor Omar Reynoso hay dos cuestiones muy importantes que me gustaría platicar con ustedes una es porque vamos a platicar con él acerca del problema gravísimo que ha llegado pues al mundo entero que es el COVID-19 y yo ya tuve oportunidad de platicar un poco con él de verdad que me hizo reflexionar sobre muchas cosas porque tal parece que no acabamos por entender la sociedad de lo difícil que es esta situación él me comentaba que él pasó por este problema que él tuvo este problema vivió con él y tuvo muchas experiencias de vida que de verdad me parecieron que es importante que se las pueda compartir con la finalidad de que pues reflexionemos un poco sobre todo lo que nos ha pasado para eso me trasladé hasta este lugar que es el hospital donde él labora el hospital donde él está actualmente entonces nos brindó la oportunidad nos abrió las puertas para poder venir aquí a platicar un poco con él acerca pues de este tema así que sin más preámbulos acompáñenme bueno pues ya me encuentro aquí con el doctor para que nos comente doctor Omar cómo es que llega usted de esta clínica bueno pues quiero compartirles que dentro de las funciones como secretario de salud en el momento que estuve participando tuve la oportunidad de escuchar a la población en vallabanderas y bueno pues una de las necesidades era de que mucha gente que enfermaba ya no alcanzaba a llegar con vida hasta el hospital de san pancho porque pues es tiene una distribución bastante amplia el municipio en ese sentido bueno pues hicimos las gestiones para que en este lugar que en donde ahora está el hospital lo hace que con duro que antes pues era una parcela y bueno pues logramos gestionar los recursos para que hoy esté su hospital aquí al servicio de la gente y me da muchísimo gusto pues que no solamente se salven muchas vidas gracias a esta gestión que se realizó en ese momento sino que esté al servicio para mejorar la salud de mucha gente acá en vallabanderas así es que bueno pues contentos de no solamente haber hecho una gestión que hoy sirve para mejorar la salud de mucha gente en vallabanderas sino también de ser uno de los médicos que sigue estando aquí en un consultorio como muchos más que habemos un gran equipo que estamos al servicio de la gente comentaba acerca de del testimonio de esta etapa tan difícil que vivió ahora con el covid nos gustaría que nos platicara un poquito para que aquí la gente que nos esté viendo pues sepa a qué es lo que se enfrenta alguien cuando se enferma y además decisiones muy difíciles si totalmente pues en medio de algo inusual que nadie esperaba una pandemia que ha afectado seriamente la vida de todos y bueno pues desde el hospital se ha vivido con mayor intensidad porque aquí hemos visto el dolor hemos visto el sufrimiento pero también hemos encontrado una esperanza para aliviar a muchísima gente vengan para acá para contarles en mi consultorio para que nos comente doctor el momento o la etapa más difícil que le tocó vivir ahora con esta enfermedad que no solamente ha afectado a las personas en méxico sino en el mundo entero caray este lo más duro fue despedirme de mis hijos fue una cuestión difícil porque nunca pensé que llegara tanto fue duro despedirme de mis padres de mis hijos teniendo la incertidumbre de qué pasaría pero dios me dio otra nueva oportunidad y bueno pues aquí estoy fue una situación muy compleja que ojalá y nadie lo pase por eso quiero recomendarles que que por favor ante los primeros síntomas no dejen tiempo pasar acuden inmediatamente la clave está en la oportunidad de recibir un tratamiento a tiempo y ahora que conocemos más esta enfermedad podemos tratarla de mejor manera para que nadie fallezca para que nadie se complique para que nadie tenga una situación dolorosa en familia hoy tenemos la oportunidad para tiempo y desde aquí desde aquí desde el hospital de tendoró que nosotros estamos a sus órdenes seguimos dándole la lucha al kobe al dengue y a todas las enfermedades que afecten a la gente con el corazón estamos para servirles y con humildad no le causó algún tipo de miedo el haber estado en esta situación que a lo mejor lo haya hecho dudar al principio no tenía miedo pero ya cuando empecé a ver lo grave cuando tuve que firmar que liberaba que liberaba de toda responsabilidad a los médicos que me iban a intubar ahí fue cuando hice una reflexión de lo vulnerable que estamos ahí fue cuando pues entendí que puede uno estar bien pero en un momento se puede acabar la vida fue duro fue duro y doloroso también para mí para mis hijos para mis padres para mi pareja para mi familia para los amigos pero afortunadamente la libramos y aquí estamos al servicio de la gente para que evitemos que la gente enferme bueno pues hasta aquí el vídeo de verdad un tema muy interesante un tema que nos hace mucho reflexionar porque pues nada más son cifras de lo que estamos hablando son personas que han perdido la batalla que han perdido la vida en medio de esta pandemia y pues bueno espero que les haya gustado ya saben ayúdenme a compartirlo dejen su like y pues nos vemos en el próximo vídeo chao bye babies